Hola, ¿qué tal? Alexis Escalera de este lado, ¿cómo se sienten? Espero que bien, independiente de esta situación de cuarentena que nos tiene confinados. Mi gente, mis buenos deseos para cada uno de ustedes. Esto es Analizando con Alexis Escalera. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Activa la campanita, es importante ya que las notificaciones te van a indicar cada vez que se suba un video nuevo. De paso, comenta, mándale el link a tus contactos y esta parte es interesante. Dale click a los anuncios que tú ves que aparecen en nuestros videos, ya que esto permite que nuestro canal monetice aún más y por ende que el canal crezca. Hay una lista de todas mis redes sociales, también sígueme en cada una de ellas, Analizando con Alexis Escalera. Y el tema que te traigo hoy es canciones que te amargan. ¿Qué canción te amarga, te entristece, te trae recuerdos? Y es que las personas se identifican emocionalmente con una o varias canciones. Puede ser por un familiar muerto, un amor no correspondido, una ruptura de esas que ocurren, motivo a la infidelidad o cualquier otra situación de esas que causan dolor emocionalmente hablando. Y por ello, vamos a permitir que varias personas en diferentes puntos de la ciudad expresen. ¿Qué canción le entristece, le amargan, le traen esos recuerdos? Veamos. ¿Qué canción más amarga, vamos a entre tres? Y solo por un beso. Si me enseñaste a querer. ¿Qué tal de yo? Ya, Tito Roja, nadie acepta el nombre en el mundo. Romeo Santos, mi corazoncito. Mi corazoncito es tan agradable, amor y amor. ¿Farru, con su hija me gusta? Este arcángel, por amor a la ciega. La canción que me amarga es la de Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos porque me trae bellos recuerdos. La canción que me amarga, hasta un discurso, me recuerde. O que se llama Luis Miguel de la Malga, por esos caminos. Se llama la canción, me amarga. La recuerda a mi cuñado. A mí me amarga la canción de Romeo Santos que dice, la amiguita. ¿Qué tú quieres saber por qué me amarga la amiguita? Me recuerda a una novia que yo tenía. Y el hambre la volvió loca. Ya. Esta canción es mi amarga. Esta de Antonio Santos, ¿cómo se llama esta bachata? Es vieja. La que yo le he cantado a tu madre. Perdóname. Perdóname. Mira, muchacho, me pone a mí. Es el que veo. Es que es la humedad durísima. Hay canciones, yo hay bachata que menciona. Y a mí me gusta, yo gastar alto. No sé a ellos. A mí me gusta, yo gastar alto. No sé a ellos. Hay canciones, hay distintas canciones que te llegan. Te acuerdan a otra persona que se ha muerto. Que tú has tenido buenas contadas, ¿me entiendes? Con X personas. Pero, ¿cuál específicamente a ti te trae el cuello? Bueno. Yo hay una salsa de Robey Play que me acuerdo a mi... A mi protracto, a mi esposo, a mi mamá. ¿Cómo se llama? Este es una salsa que habla como de la enfermedad. No me acuerdo bien el título de la canción. ¿Cuándo la respondo? Cuando tú me avises. Dale. Tu carta llega de Ramón Torres. Esta canción me pone rapidísimo. Esa es la que me amarga. ¿Qué siento amarga a mí? Treinta y vacía dentro de la boca. Hermano de esa escalera. ¿Qué canción me amarga? Una de Guasombrasomar, que me cambiaste la vida. Es una canción que pone a uno bacán, porque no le da mente a escuchar cosas que le han pasado. Tú sabes. A mí la canción que a mí me trae el recuerdo es esa quería ferreída. Un pasito más. A mí la música que me trae el recuerdo es la de Luis Miguel de la Mara. El teléfono que va. La canción que a mí me amarga es la de Eduardía, porque eres mala. La canción que me amarga a mí es Me Quiero Morir. La actualmente yo, Jelín el Bombero. Por lo que vimos, tanto la bachata como la salsa son los dos géneros musicales preferidos que amargan a la mayoría de las personas. Pero eso no quita que las baladas también le traen recuerdo principalmente a las mujeres. Bueno, de esta manera me toca ya despedir. Así que conectados siempre con Alexis Escalera. Sigan nuestro canal. Suscríbanse. Y pues hasta la próxima en Analizando con Alexis Escalera.